Hemos venido a por leche Y hemos comprado tontunas Venga, vas, vámonos Venga Bueno, ya estamos en la segunda parte del vídeo Uy, grabas sin mí Claro, he grabado las cosas de cosmética Y ahora vamos a enseñaros lo de alimentar No va a haber nadie pues Ya, ya lo sé, que la audiencia baja Lo salgo yo desde el principio Por eso he dicho que en la segunda parte salías tú Ah, lo has avisado He avisado para que las admiradoras vengan a verlo Ay, estás grabando con la cámara Sí, estoy grabando con la cámara Porque no quiero gastar el móvil, que se me gasta Era por si se me veía mejor Ah, vale Muy bien, cariño Habla fuerte ahora Enséñale tus pulmones Uy, como ya Que me habrá encanado Bueno va, vamos a empezar Y hoy, como os digo Hemos grabado en este ratito Vamos a grabar las cosas de alimentación Porque lo de alimentación como que Luis entiende más que yo ¿Vale? Yo no Vamos a empezar con esto Que nos recomendó una suscriptora Como siempre Os voy a poner Quien lo ha dicho Y lo que vale El lema de este vídeo es Consejos vendo Que para mí no tengo ¿Eso? ¿Eso es el lema del vídeo? Sí Sí Vale Esto es una cosa de Luis Bueno ¿Por qué? Porque consejos vendo Que para mí no tengo No Porque nosotros lo aconsejamos Y no lo hacemos Ah, vale Ya sé lo que quieres de eso Bueno Otras cosas El mango deshidratado Aún no lo hemos empezado Pero Bueno Lo vamos a empezar ahora Mira tú Uy, me acabo de lavar los dientes Da lo mismo Esto no es sucia El mango me gusta mucho ¿Y a mí? De vez en cuando compro un mango Es que casi te pones Sí Te pones perdido O sea, es súper incómodo Comerse un mango Es Ya, es verdad Súper incómodo Es como Es parecido a la cena de Ghost Pero en medio En medio de con ardilla Con mango Es verdad Es muy guardo Vamos a probar esto en directo A mí no sé Creo que no me va a gustar A mí seguro que me gusta Pero Lo que pasa es que ahora Tengo el sabor A la pasta de dientes Sí que te va a gustar Te va a encantar Tenemos que probar más cosas Está bueno, es como Es igual que el mango Es normal Pero Sin mancharte Muy bueno Le damos un manito hacia arriba Y además Es genial para cuando vas al cine Esto me lo voy a llevar yo al cine Además es como Sabe en dulcecito Como las chuches Pero mucho más sano Y aparte nosotros De nuestra cosecha Hemos comprado La manzana roja También así Sin azúcar añadido Qué bueno, a ver ¿Te gusta? Mango ¿Leo los ingredientes? No Por favor Que no Ay cariño que tiran las paraditas No le da los ingredientes Sí cariño Es importantísimo Mira Mango Y conservador Ya está Y el mango es de Sudáfrica Qué bien Vale pues Entonces Tanto la manzana Que tampoco la hemos probado Como el mango Genial es para ir al cine Junto con las castañas Que también las que hemos enseñado ya en otro vídeo Y la manzana que la probamos Vale, vamos a probarla también Vamos haciendo un almorce Vamos a probarla también ¿Sabéis qué hora es? A las cinco A las cinco A ver el último Y la casa sin barrer No, que se acabó de barrer ahora Hemos visto un cartel Cuando hemos entrado De chicas que limpiaban Estamos tentados a llamar No sé si vendrá una O vendrá mucha Quiero poner plugado La gracia La verdad No sé dónde está la gracia Uy, ponía chicas O no Sí Pero Tenemos un grupo de chicas Que limpian Ponía Venga va Deja entonces decir tonterías Uy A ver Joder, esto es muy grande Lo mismo La manzana Pero quitado el agua Que contiene Y quedando Sus más puros ingredientes Muy bueno Aquí vale A una manzana fresca Pues mira Esto es una buena sustitución Ahora hablando en serio Las chuches Que nos encantan Si nos ponemos a mirar La cantidad de azúcar Que tienen Es para echar a correr Ayer estuvimos mirándolo Luisillo anoche ¿Te acuerdas? Yo sé que esto tiene azúcar también A nosotros nos encanta Lo suposito Azúcar natural Ya, no lleva azúcar añadido Lleva lo Nos encantan los balines Esos de Arragali Y creíamos que eso No era demasiado Cuando nos pusimos a mirar ayer Es una barbaridad No se lo puede comprar Lo dejamos Yo me pongo tibio En el cine Me pongo tibio Y no puede ser Luego gimnasio y tal Y eso no lo quema Ni en dos horas corriendo Anda, que lo quema Luego sí que lo quema Toma esto Es que no me apetece Es que acabo de comer No le gusta Sí, sí que me gusta Pero no me apetece Bueno Otra cosa que hemos añadido De nuestra cosecha Es esto Las zanahorias De Así cortaditas Como para picotear Para lo mismo Cuando tienes ganas De picoteo Pues zanahoria Que se nos está caducando Por cierto Sí, hay que comérsela ya O sea, de hecho Caduca Hoy Vale Y no nos hemos comido Ni un palito Vamos Hoy si vamos al cine Lo llevamos Vale Todavía vi una película Venga, a ver Perdonad que Una película se llama El autor Que está muy bien Digo, si alguien Quiere ir a verla Ah, sí El autor El autor, sí Del pequeñito Ese de los serranos ¿Cómo se llama? Ah, ya Del actor español Escalvo ese Galletas de espelta Estas que nos encantan Muchísimas gracias A la recomendación Porque nos han encantado Son así de chiquilines Son una monería Están buenísimas La verdad es que están Son chiquititas Como Pues eso Así de monas Como yo Chiquititas Están de muerte De verdad Muy buenas Buenísimas Buenísimas Vale Otra cosa Que nos han recomendado Que no la hemos probado Pero que sabemos Que nos va a encantar Me la hemos probado antes Ya sé que la probamos Pero que no era de esta Era de Lidl Sí En Lidl también hay Además hay más Más sabores Más Más variedad La hemos comprado para Hugo Pero Hugo dice que no le gusta O sea que nos lo vamos a tener Comer nosotros Va a tener que ir al cine Nos va a tener un esfuerzo Sí A costar Pero Esto es la que te mueve Esto Esto es una barbaridad Esto es un ejemplo De lo que no hay que comer Porque os voy a decir Lo que tiene 600 calorías Más o menos 7 piezas Tienen 133 calorías Que no es mucho Vale Pero es que 7 piezas No te comes ni de coña Porque empiezas 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 No Y luego tiene pues 100 gramos 45 gramos De 100 gramos 45 son de azúcar Que ya es prácticamente Más de la mitad De lo que necesitas Como diría nuestro Nuestro nutricionista Que Que sabemos nosotros Si que me puso a mi la dieta Eso es Por cierto Si lo queréis seguir Es un chico Que tiene un Instagram Y te hace Un montón de recomendaciones De nutrición Y eso Muy gracioso Sí la verdad es que lo hace muy bien Lo hace muy bien Entonces No nos la comemos No sé Haremos un esfuerzo Lo tiraremos al vecino Por la valla Bueno Otra cosa El perro El perro cuando ladre Le tiramos la galleta Ostras Tenemos un perro Que no nos deja dormir Puta perra Que es de pura raza La pura perra Pura perra Bueno Otra cosa que nos han recomendado Es el guacamole También nos ha gustado mucho Y lo estamos comiendo Con esto A puño Como si no hubiera un mañana Con las tortitas de trigo sarraceno Y con los triángulos de maíz Con legumbres Estos ya los hemos enseñado otra vez Y decíamos que estaban muy sosos Y una suscriptora nos ha dicho Solucionado Lo mojáis en el guacamole No Está muy bueno Y está muy bueno El guacamole este está muy bueno Tal vez es excesivamente grande Porque caduca relativamente pronto Sí Y tal vez es excesivamente grande Para comer solo así Entre dos Pero bueno En fin Que se nos caduca todo Vaya Pocas palabras Es que como tenemos que probar tantas cosas No damos abasto a probar todo Luego Es el único que se come Todo lo caduca El otro día me comí un yogur Y no le pasa nada Es que picoteo más apetecible Tenemos aquí Los triángulos de trigo sarraceno Guacamole Y las varitas esas de zanahoria Que la verdad es que ayer nos las llevamos al cine Y comimos unas cuantas Pero poquitas Y hoy les vamos a acabar con esto También tenemos Queso Philadelphia Con tomates secos Y aquí Tenemos El té chai O sea que Un picoteo La más de chuli Y la más de sano Y mirad nuestro jardín Ya le paso Y mirad A ver chico Ya le paso Hola Hola Las 4 menos 20 y todavía Nosotros no hemos comido Así que os dejamos Chica me ama Nos ha recomendado también Dos cosas que no las hemos encontrado La olivada Que no la hemos encontrado La otra cosa era El rollito de queso con piña Que tampoco lo hemos encontrado Pero bueno Tiene que estar muy rico Porque Igual no había en el mercado No lo que fuimos Pero yo sí que lo he visto alguna vez Es un rollito así pequeño Pero muchas gracias Porque cuando lo veamos Lo vamos a comprar Vale Otra cosa que hemos comprado nosotros Que nos haya parecido interesante Para quien esté Haciendo dieta vegetariana Y tal Es la quinoa Blanca y roja Esto nosotros nos hacemos ensaladas de arroz Nos hacemos Bueno así con el maíz Y todo el rollo que le ponemos Y vamos A veces lo hacemos con arroz integral Otras veces lo hacemos con pasta Otras veces con canónigos Y vamos a probarlo también con esta Con la quinoa Está bueno Haremos probar algunas Sí Pero no así Blanca y roja Era solo blanca o roja Vale Otra recomendación Que es buenísima 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 Que nos ha encantado Esto está tremendo Bueno Esto es de lo mejor De lo mejor El té Estamos ayer Y aparte Curioso porque no tomamos Con agua fría Es verdad No calentamos el agua Y nada Porque estamos viendo ahora Infusiones frías En la comida Frutos del bosque Y la de piña colada Esa Y queríamos tomarlo para comer Y decimos Che vamos a ponerle Con agua fría Lo dejamos un buen rato Y la verdad es que al final Se deshace y coge saborcillo O sea que no pasa nada Se puede hacer con agua fría también Y le ponemos un poco de dulcorante Y guau Está impresionante A vainilla Canela Jengibre Bueno Bueno Nos ha encantado Esta recomendación Buenísima El té chai Comprando De verdad Os va a encantar El saborcito que tiene Buenísimo Y pone que también Se puede mezclar con leche Así Es verdad ¿Te acordabas? Verdad Así es Nos vamos a tomar ahora El té chai Qué bueno que está ¿Te hace meao de vaca? No Qué bueno está Y aprovecho este momento Para que les digas A la suscriptora Esta mañana ¿Qué frase te he dicho tan bonita Cuando nos hemos despertado? No, me he dicho dos Dos, pero Primero una Y la verdad es que ¿Qué te he dicho? Estamos bajando para dejar De que se hiciera el día Para verte Ay, claro Y le digo ¿Cómo? Perdona ¿Te he dicho eso? ¿No te ha gustado? Me encanta Yo pensaba que Yo pensaba que esta Ha metido ahí internet Y me dice ¿Eso dónde lo has leído? Digo Es que no lo he leído Es que me ha salido así solo Que digo Ay, qué ganas Porque como esta noche Me he despertado Ay, mare Si es que es Es bonica No puede ser Y me he despertado Y he ido a mirarte Y estaba todo oscuro Y no le veía la cara No sabía si estaba Para un lado o para otro Digo Ay, a ver si se hace de día Y le veo Fijaros Que era un bonita Y luego te he dicho una cosa Que no me acuerdo ¿Qué te he dicho? Bueno, no sé Pero que Estoy muy romántica hoy Así que Vamos a brindar Con el que chai Aprovechar Vale, pues Otra cosa Que esto lo ha recomendado También el nutricionista Roberto Caca Que dice que no es caca Que es buenísimo Sí Que es De todos los panes que hay En Mercadona De molde Integrales Tal Este es de los más saludables Este es el que recomienda él Porque solamente Eh Harina madre de esa Masa madre Esbelta de esa Esbelta Para estar todas esbelta Como su propio nombre indica Esbelta Acabamos de encontrar Lo que no encontrábamos Cha 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 Las galletas Gofre al caramelo Guau Ay me muero Dice que se Pones la galleta Pones el este Pones la galleta encima del café Y se derrite el caramelo ¿Cuántas calorías tiene? Vamos a ver si pasa La prueba Una ración ¿Cuántas tiene cariño? Por favor que no tengamos 183 calorías Una unidad ¿Eh? Míralo bien A ver si te has equivocado 183 calorías Y 14 15 gramos de azúcar Bueno Bueno no cariño Porque es que ya nos estamos pasando Muchas gracias por la recomendación Y quien le da igual Aquí le voy a poner el precio 1.79 Pinta increíble Pero No podemos No podemos Vámonos Que nos tienta Demasiado Vámonos Ahora ha encontrado Luis Lo que le vuelve loco Di que te vuelve loco cariño Boñita Relaseados Uy Esto yo no lo había probado nunca Caja tan bonita Esta sí que es bonita de verdad Surtido y selección de pastas Oh ¿Cuánto vale? Oh 4.95 Mentira Pero está bonita ¿Eh? Me encanta Vale De las recomendaciones Hemos acabado Bueno Mentira No hemos acabado Nos queda una Que nos recomendaron Y es la que hacemos Hoy 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 Si es lo que nos dijeron Que yo creo que sí Porque no hemos visto otra cosa No Nos recomendó una suscriptora Pulpo a la gallega Con patatas Y nosotros Pues no lo leímos Y cogimos Potón O nos recomendó eso Y igual a ella le gusta Pero nosotros vimos Potón Pero que el potón no es pulpo Es un calamar Potón es un calamar gigante Potón Es que es un nombre un poco raro Potón Aquí en Valencia se dice Bueno en Valencia Yo creo que en todas partes Voy a echar la pota ¿No? Se dice eso Voy a potar Voy a echar la pota Voy a... Bueno Pues ahora ya sabemos De dónde viene el nombre O sea Ese nombrecillo De potar O echar la pota Pues que en este caso Sería echar El potón Porque estaba... Porque estaba... ¿Cómo estaba cariño? Estaba muy malo Ay que malo Ay 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 Ayer de hecho estuvimos en un bar Y nos pedimos una ración de pulpo Con patatitas y tal Que estaba tremendo Y el otro día Y el otro día Y el otro día es que lo tuvimos que tirar la mitad Porque estaba duro Corregoso No sé Asqueroso Pues nada Que no nos ha gustado Y lo tuvimos que tirar a la basura Nos reímos bastante En Instagram nos pusimos un stories con eso Pero vamos Que la cena No empezamos a cenar Porque es que era imposible Ni se podía ni masticar O es que lo hicimos mal O es que estaba a punto de caducar No lo sé 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 Cuatro minutos al microondas Está todo hecho ya No hay Pero estaba como duro No sé Igual miran Nos pilló la bandeja mala Pero no No gustó nada Vaya Venimos a la de Mercadona Y traemos un descubrimiento De última hora Así que con esto Vamos a cerrar el vídeo Ha sido una novedad Que hemos encontrado Que pone Caprichos de queso con turrón Tiene Trocitos así Es muy chiquitín Mirad como es Los trocitos Pero tiene una pinta divina Y lo vamos a probar Ahora mismo Nos hemos comprado Un poquito de sushi Y nos hemos comprado también Unos champiñones Bueno los champiñones ya los teníamos Y los estaba cocinando Luis Y vamos a probar esto A ver que tal está Bueno nos hemos comido La mitad Hemos sido buenos Pero porque nos hemos contenido Esto está Di como está cariño Dilo fuerte Buenísimo Esto está para morirse Buenísimo Buenísimo Está como tú Caprichos de queso con turrón Tomad nota Porque Esto está Muy muy bueno Un euro y medio Ese es lo que vale Vaya Pues con eso Hemos terminado el vídeo Tú lo verás Que se ha quedado muy corto Pero es que ya está delante Lo de otras recomendaciones Quiero más Cariño No hay más Las otras cosas de belleza No se han recomendado nada más Las de belleza Que ya lo he hecho yo Las colonias La crema Lo pintar labios El exfoliante Las esas de ácido hialurónico La chica cada día me saca menos Que no quiero sacarte Que me roban Me roban Me roban A mi chico A mi chollete Me lo roban Voy a hacer un canal yo Un canal personal Uy pues oye mira Hácelo Nos despedimos ya Ah Antes de despedirnos Con mi voz así Que susurra y tal Pero a la noche se lo pone Seguro que se queda El hombre que susurraba A los caballos Que nos han dicho Que Luis Habla como Juan Y medio Pero Con 4 o 5 tonos menos Verdad Qué bueno No me había fijado nunca Es verdad que sí que tiene Un tono así de voz parecido Sí Pero es más guapo Pero el chilla más Ey mi chico es más guapo Es más pequeñito Y más mono Pequeñito y manejable Y más mono Qué mono Bueno Iba a decir algo Ah sí Que tenemos previsto Un vídeo Que os va a super Super encantar Que son Outfits De hombre Y mujer Combinados Haciendo juego A ver No es que vayamos hermanitos Vestidos igualitos Pero que vamos a No amor Va a ser como Unos office Que vayan en conjunto ¿Vale? Con algún Con tonos de colores Sí Tonos de colores Con algo que Nos identifique Que somos pareja Pero que Juntos Con Ay Se me sale la palabra Conformemos Conformemos Una pareja Que sea De hecho Que sea bonita de ver Armoniosa Y que vayamos Súper elegante Súper chic Entonces haremos Algunos así más serio Más informal Y seguro Que os va a gustar Y os va a dar Muchísimas ideas ¿Vale? Bueno pues Dicho esto Nos despedimos Nos vamos al cine Y nos vamos Al cine A comernos el mango deshidratado Las zanahorias caducadas Las castañas Las castañas La punta de caducar La manzana Les parece muchas cosas Pero al final Lo que nos vamos a llevar Va a ser Esto Hostia Son muy cari ¿No? Pues no Vale Os deseamos Ay que yo no me tinto el pelo ¿Cómo es posible Tenga el pelo De ese color Y la barba De otra Es así Me salen Canas Bueno El pelo también tengo canas Pero Pero no se aprecian No que es mentira No 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 De verdad A ver Es que nos dijeron Que tiene canas En la barba Pero el pelo lo tiene De quinceañero Nos han dicho Quinceañero Eso quisiera yo Pero bueno Que el pelo tengo Gracias a Dios Pero en los dos lados Lo que pasa es que aquí me sale blanco Y aquí pues Me va saliendo Pero Pero todavía no Besitos Y hasta el próximo vídeo Que nos quedamos ya sin batería De decir tantas tonterías Hasta luego Chao No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir